Hola, ¿cómo están? Marcelo Guajardo. Alex Rubiera. Bueno, nosotros queremos saludarlos, darles las gracias por continuar prestando atención a este caso contra los responsables del delito del plagio del cual fuimos víctimas hace varios años atrás. Ya, cinco años ya que llevamos en esta noche. Sí, bueno, y queremos comentarles que la Corte de Apelaciones está investigando a un delincuente que trabaja en el octavo juzgado de garantía que borró los audios de la incorporación de la prueba más importante en un juicio contra el ex guionista de Canal 13. Ese delincuente va a pagar y lo vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias. Y ya va a salir su nombre y todo ya, así que está cerca. Además, hemos sido víctimas de otros delitos como acoso, hackeo, y la verdad que ha sido un viaje bastante complejo pero acá estamos, vamos a ver la pelea y nada, les queremos las gracias. Un abrazo gigante. No problemas. Listo, estamos en contacto. Sí.